Acto seguido, haremos concurrir 4 cuadrados en un vértice. En esta pregunta se nos intenta hacer demostrar si esto es posible. Podemos comprobar que si unimos 4 cuadrados la figura queda plana, ya que un ángulo de un cuadrado son 90 grados y por tanto si hacemos 90 grados por los 4 cuadrados que hay, obtenemos un ángulo llano 360 grados y nos quedamos sin vértice de posibilidad.